Son influyentes, me han influenciado mucho, pegado en el taco, pegado en el taco. Así que no, son muy influyentes estos muchachos, yo cuando los veo digo, oh, qué bueno, es más influyente. Oye, tengo las películas, las películas. ¿Tenís películas? ¿Sí, tengo las películas? Ya, oye, pero antes te quiero decir, no vayáis ahí donde el jefe porque tenéis el ojo. ¿Por qué le robé la billetera? ¿Por qué le robé la billetera? No, pues falta el ojo. Ah, era porque le había sacado la billetera. No, falta el ojo, pero no le saquí la billetera al jefe. ¿Esa es la billetera del jefe? Anda, devolvérsela. No. Oye, pero no vayáis porque tenéis el ojo rojo. ¿Por qué? Porque, no sé, ¿por qué tenéis el ojo? No, es que estuve todo el día con el... ¿Con quién estoy? Alfredo, computadora, anda. ¡En eso estaba, hombre! ¡Ey, güey, estoy en el computador! ¿En qué me había atajado? ¡Ay, tú! ¿Lo que me ha atajado? Ya, no te he atajado. Tío, ya, ¿sabéis lo que tengo aquí? ¿Qué? Tengo Novo Tears. Novo Tears. Que es un descongestionante que elimina el rojo del ojo. Del ojo. La irritación ocular provocada por la exposición a pantallas. Excelente. Novo Tears, de Laboratorio Zaval. Nos acompañan en el pegado en el taco. Oye, este fin de semana es Halloween y mucha gente ocupa ese día particularmente, sobre todo porque es un fin de semana largo, para hacer pijamadas y ver películas de terror. Oye, muchos niños lo hacen en sus casas, se juntan. Se disfrazan, salen a tirar huevos a las casas, a apagar las luces, a cortar el timbre. No, Víctor, estás confundiendo Halloween, Víctor, con el día del joven combatiente. Ah, perdón. No tiene nada que ver a hacer. Perdón, es Halloween. Y hay películas de terror. Oye, hay altas películas de terror, si alguien quiere recomendar alguna a través del Whatsapp, dile no más, pero tengo algunas que están en el streaming. Para los que tienen Netflix. Ya, ya. Por ejemplo, dentro de abajo, está El Orfanato. ¿Te acuerdas esa película? No, pero por supuesto, con la Esther. ¿Ya? No, esa es La Huerta. Ah, La Huerta. No, La Huerta. Esta es El Orfanato, una película española. También está Crip 1, Crip 2, Midsommar, The Host. Está aquí más El Exorcismo de Emily Rose, que a mucha gente le gusta. Esa es mi película que más me da miedo. En Netflix está disponible, ¿ah? Porque está basada en un hecho real y cada vez que despertaba la niña a las 3.33 de la mañana era la hora del diablo. La Noche del Espanto, película de 1985, también sé que se ha recomiendo, pero harto ya. Está en Netflix, está Host, que es una película que se hizo en pandemia, también una de las películas más terroríficas del último tiempo. Ya. La puede ver ahí en Netflix. Oye, Don Osvaldo, y sáqueme, la película esa que hizo los Foo Fighters, Estudios 6666, está también disponible. Está disponible en HBO Max, por si acaso la quieren. Y en HBO Max hay harto clásico para los que les gusta estar. Por ejemplo, está Psicosis del año 1960. 1960, hereditario del año 2018, el exorcista de 1973. Puede ver también el resplandor en HBO Max, la primera parte del Juego del Miedo. Oye, esa es muy buena la primera. También la mejor. Candyman del año 92, El Conjuro, Poltergeist, que también está en HBO Max. Tiene harto catálogo de películas antiguas, Los Pájaros, Tiburón, Insidious. No le puedo creer, sí. Las dos partes de It, It 1 y el capítulo 2. Y también puede ver la película de Drácula de Bram Stoker, la original. Y para los que les gusta el terror comedia, Ghostbusters, Ghostbusters del año 84. También está disponible en HBO Max, fíjese. Oiga, y La Matanza en Texas. La Matanza en Texas. Mira, ahí pasamos directamente a las películas que están en la plataforma Amazon. En Amazon. En Amazon está la original, la primera. La 1, la que más también es bien terrible. Pero también hay unas más nuevas como Get Out, esa típica película que se hizo de Jordan Peele. El año que se mete adentro. Se meten adentro. El silencio y los inocentes. Y ahí también la que usted decía, Rick, la española. También se encuentra en Amazon, la puede ver ahí. Suspiria del 2018. Hellraiser con Pinhead, ese clásico. Como te dice también Texas Chainsaw. También puede ver la nueva Chucky. Y puede ver historias para contar en la oscuridad. La versión del año 2019. Y también puede ver una película maravillosa que a mí me gusta mucho que se llama El Abogado del Diablo. ¿Está también ahí? Está en Amazon Prime. Oye, sí, ¿qué panorama tienen para ver de películas de terror alguno? Una película que recomienda usted. Oiga, ¿sabe que tenía el negocio abierto? ¿Tenía el negocio abierto? ¿Tenía el negocio abierto? ¿Estaba mostrando todas las películas? Sí, estaba mostrando todas las películas. ¿Estaba mostrando el Michael Myers? Sí, estaba mostrando el Freddy Krueger. Oye, la otra que también es Halloween, también son buenas, nena. Halloween con Mike Myers. Ahí andábamos con la máscara a través de Michael Myers. Ahí está la Jamie Lee Curtis, ¿no? Jamie Lee Curtis, claro. Gran Final Girl, ¿verdad? Y era buena para... Oye, muy buena. Esa es como la chica del grito, ¿no? Claro, la Final Girl. Por lo general, las películas de terror de los años 80 era una mujer la que derrotaba al bicho demonio. El bicho demonio. Se le denominaban como Final Girls. Oiga, entonces, ¿están todas ya en las plataformas que usted acaba? Oiga, sí. Oiga, y en Star Plus también tiene un catálogo bien grande de clásicos, como por ejemplo, están todas las Alien. Está el Sexto Sentido, para los que no la hayan visto alguna vez el Sexto Sentido. Está también Scream, la clásica película desde el año 2000. Oiga. Y también está una película que a mí también me gusta mucho. Ya sé cuál. ¿Cuál? El Manso Asado, de un chico pete. El Cisne Negro, que también es como Médito. Ah, sin el C, pues. Con Natalie Portman. Bueno, esa película. ¿Qué es lo que está diciendo la gente? A ver, vamos a preguntar a la gente. La gente está preguntando, ¿dónde puede ver Los Años Dorados, La Día Cardina? No, eso está en YouTube. No tiene que ver, está en YouTube. No, está en YouTube, completa. Ahí está. Oye, mi guatón, ¿tienes cuentas en todos, en todos lados? Rájense con una cuenta, pues. Oye, yo estoy con el amigo. Uno, para poder ver películas, tienes que tener las cuentas en todos lados, ¿ah? Por eso recomendé de todas, por ver si tenían alguna. Sí, en todos lados. A ver, por acá. Hay un par de guatones. Sí, sí. La que yo vi el fin de semana. ¿Cuál? Terry Fierce, la del payaso. ¿Aún la del payaso? Ah, sí. Ay, ¿sabes qué? La que está de moda. Da miedo, loco, da miedo. Da miedo. Oye, ¿pero para desmayarse, amigo? ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado la semana pasada que en algunos cines en Estados Unidos, cuando se entrenó, mucha gente vomitó y se desmayó en los cines? Sí, porque estaban curados, me contaban ahora. No, no estaban curados. Oye, la película Los Otros también es buena. Claro, porque ese me gusta porque somos los otros. No, esos son los otros. Estoy hablando de Los Otros con Nicole Kidman. Sí. Esa película muy buena. Buena película. Buena película. Está muerto. Pero Aranda, esa es la dos, hay que ver la uno. ¿La uno? Hay que ver la uno para después ver la dos. Claro. Y tú estáis comentando. ¿Cuál? La dos. Las dos. Y no la uno. Ya, pero está en lo mismo. Ya entendí. La guatona. Sí. La que vi el fin de semana fue la guatona con moño. No, ya está. No, esa no está. Está hablando, esa no está que ver. Cabros, volver al paseo humada. No, esa es de la ley de la risa, amigos. No, son las letras de la risa. Cementerio Palpito, dicen acá también. Las dos de guatones. Es cari-muy. Es cari-muy. Cari-muy. Es como de terror. Sí, pues. A ver por acá. Un par de guatones. ¿Sabís cuál vi yo? Esa de Esperanza Gómez cuando la ponen. Ya, vamos a la música. Nos quedamos con Bad Bunny. Ya le hicimos las recomendaciones. No, 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 ya le hicimos las recomendaciones.